Muchos te prometen, sí, lo sabemos, hiring bonus, welcome bonus, pero solo en Teleperformance te ofrecemos flexibilidad horaria de verdad. 40, 42, 46 horas en nuestras convocatorias con SAI en Bogotá. Salario de 2.200.000 pesos más 150.000 pesos mensuales en beneficios adicionales. Beneficios exclusivos mientras trabajas con un parche de amigos en una cocina muy top. Gástalos en lo que quieras. Entretenimiento, comida, transporte, plataformas de streaming y muchos beneficios más. Nos aliamos con las mejores marcas para que disfrutes de estos beneficios. Aplica aquí en BigJobsColombia.com On the spot, on the move.